Bueno, a ti mujer que me estás viendo ahora te quiero dejar un pequeño consejo y es que no tengas miedo a arriesgarte, a ser valiente, a emprender, porque es lo que nos hace fuertes y podemos demostrarle al mundo que las mujeres también podemos y que las mujeres también podemos hacer trabajos de hombre. No tengas miedo si quieres hacer algo a lo que la gente no está acostumbrada a vernos hacer, pero si podemos, un mundo posible junto a ti.